Recibimos aquí en Melodía Estéreo la grata visita del Dr. Antonio Carámbula Zagasti, él es el Vice Ministro de Turismo y Deportes de Uruguay. Dr. Carámbula, bienvenido a la Cadena Melodía de Colombia. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Un gusto estar nuevamente acá. ¿Ya había estado usted aquí antes? ¿Cuántas veces? Hace ya siete años que participamos en la Feria de Anato, Colombia. El mercado colombiano ha crecido mucho en Uruguay en los últimos años. Y estando de regreso ahora a Anato, ¿por qué tengo que ir a Uruguay? Nosotros decimos que nosotros vendemos calidad de vida. Tenemos una buena estabilidad social, un buen clima inversor, y eso se nota. Incluso inversiones colombianas que se están dando poco a poco, van creciendo. Y después tenemos productos interesantes, buena gastronomía. Los uruguayos somos muy amables. ¿Cuál es el plato principal de Uruguay? El asado, la carne, el asado. El asado, con un buen vino Tanat. Tanat es una variedad de la uva Arriague. Es un vino fuerte, con mucho cuerpo. ¿Uva uruguaya o conformada? No, es una variedad francesa que crece en lugares muy especiales en América, básicamente en Uruguay nada más. Y hay en Francia también, en una zona de Francia. Es un país pequeño, ¿cierto? Fácil de conocer. Sí, sí. Es un país que está ubicado como para llegar en una lógica de salir de turismo a varios destinos. Estamos a media hora de vuelo de Buenos Aires. ¿Puede uno pegarse la escapada a Buenos Aires? Totalmente. O ir a Buenos Aires y pasar a Montevideo, las dos cosas. O nosotros, frente a Buenos Aires, tenemos una ciudad que es Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento es patrimonio histórico de la humanidad. Es una ciudad de fundación portuguesa que está hermanada con Cartagena de Indias. Es nuestro principal punto. ¿Es muy parecida a Cartagena de Indias? Bueno, no, no, no. Pero es un patrimonio histórico, tiene unas particularidades propias de las fundaciones portuguesas. Y este es nuestro principal punto de llegada de turistas de fuera de la región, ¿no? Por estar frente a Buenos Aires, justamente. Así que, una vez que se llega a Montevideo, estamos a unas dos horas de carretera, un poco menos hacia el oeste, a Colonia. Que eso está frente a Buenos Aires. Y si vamos hacia el este, llegamos a Punta del Este, que es nuestra carta de presentación del mundo. Una ciudad de mucho glamour, de mucho charm, conocida del mundo por eso, que brinda servicios de alta gama, divertimento, comida. Y que se puede hacer... Mujeres bellas. Sí, por supuesto. Pero uno puede elegir el Punta del Este que quiera. Uno puede ir a Punta del Este. Te invitamos a que nos acompañes en la próxima temporada. Aunque nosotros hasta mediados de abril tenemos unas buenas temperaturas como para hacer playa. Tú llegás y podés hacer una vida familiar, con asados, nuestro práctico principal, en la noche, salir a restaurantes, te levantás temprano y haces footing, vas a la playa y demás. Y volver bien tostado, digamos, o volver tan blanco como un vampiro después de haber estado todas las noches de rumba, haber ido al casino y aún perdiendo toda la plata, volver muy contento y con ganas de regresar. Y en Montevideo, en la ciudad como tal, ¿qué hay para ver? Bueno, Montevideo es una capital con una escala humana también. Tenemos un millón trescientos mil habitantes. Tenemos un servicio que acabamos de inaugurar de gusto turístico a los mejores del mundo. Montevideo es un puerto de cruceros, ¿no? Además. Estar en Montevideo es como estar en una extensión de Buenos Aires, ¿cierto? Bueno, nosotros recalcamos eso. Y es lo que nos dicen los propios argentinos, los propios porteños. La escala humana. Buenos Aires es una ciudad grande. Sí, claro. Los que no me gustan a mí, a mí me gusta Bogotá, me encanta. Pero esto es otra cosa. Tiene cierto provincianismo. Hay oferta cultural muy variada. Teatro, gastronomía, lo que quieras, espectáculo. Nosotros tenemos... Bueno, el tema del tango está muy desarrollado también. El tango es algo de Río de la Plata. Y, de hecho, nosotros tenemos un ritmo producto que proviene de África. Montevideo fue un puerto de esclavos. Que es el candombe, con el tambor. Que es propio de Uruguay. O sea, hay espectáculos típicos, propios del país. Y además, Montevideo, como decías, es muy fácil desde Montevideo visitar bodegas, visitar establecimientos rurales, turísticos. Y estamos muy cerca de Punta del Este y de Colonia. Y de Buenos Aires, a media hora de vuelo o a dos horas y media de barco. ¿Cuál es el producto que mueve la economía uruguaya? Bueno, es una buena pregunta. Uruguay, en los últimos tiempos, ha tenido un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno. Nosotros hemos crecido, desde el 2005 acá, por arriba del 6%. Y en los últimos 10 años, por encima de la media latinoamericana. Vamos a llegar, seguramente, al 2015 con un producto, un PBI per cápita por cabeza, cercando a los 20.000 dólares. Una cosa interesante para lo que es la región. Bastante interesante. Y tenemos un 6,5% de desempleo. Y en eso, sin duda, influye mucho el turismo. Nuestro principal producto de exportación es todo lo que tiene que ver con los agrícolas ganaderos. Sin embargo, si uno separa la cadena agrícola ganadera y considera solo la carne. Uruguay es un país, por excelencia, aportador de carne. Tenemos más de 130 mercados abiertos. Acabamos de ingresar a Corea el otro día, que es un trabajo complicado. Una potencia en carne. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Los niveles de exportación son altísimos y de buena calidad. Y no tenemos mercados restringidos, prácticamente. ¿Qué tanto ha influido la imagen del presidente Mujica en la llegada de más turismo al país? Es muy importante que el gobierno todo entienda al turismo. El turismo, la cartera, el turismo es una de las carteras que más precisa de otros ministerios. Por supuesto, de economía. Tiene que dar ventajas competitivas, ventajas en materia de inversión, en materia de seguridad clave. Facilitación de fronteras. Nosotros precisamos que la gente entre sin problema. Todo lo que tiene con los controles aéreos y aduaneros. Precisamos limpieza de la ciudad. Todo eso está asociado al turismo. O sea, precisamos de otros. Al igual que lo que pasa acá, porque creo que ayer participé en la inauguración de la Feria de Nato y la presencia, una vez más, del presidente Santos. Es un respaldo muy importante para el turismo en Colombia. En Uruguay, igual. Nosotros nos sentimos respaldados. ¿La vitrina no solo ofrece, digamos, paquetes turísticos en diversas presentaciones, sino también la oportunidad de acercarse uno al mundo de los negocios con Uruguay? No, en materia de inversiones, la vitrina es básicamente turística. Únicamente turística. Nosotros, de todas maneras, aprovechamos esta visita para amplificarla. Le cuento, por ejemplo, el próximo jueves en Uruguay se inaugura el Hotel Sofitel en Carrasco. La cadena Sofitel llega a Uruguay. Varias cadenas internacionales han anunciado, Hyatt y Hilton, que no están presentes en Uruguay, van a estar a partir del 2015. Pero específicamente llega la cadena Sofitel a Carrasco. Sofitel tiene una larga traición de recuperación de edificios. Este es un edificio emblemático de 1921, que había sido hotel y que estaba cerrado ahora. Hicimos un almuerzo de trabajo en Sofitel, Bogotá, con la vicepresidenta regional, la francesa Dominique Collier. Una reunión de trabajo muy importante y vamos a continuarla en Montevideo. Tuve oportunidad también de reunirme con el presidente de Aviatur, Jean-Claude Sudo, también pensando en profundizar los acuerdos de trabajo que tenemos. Y ayer participamos de la inauguración de la sana VIP de Avianca y tuvimos una muy buena reunión, de trabajo, un buen rato, con don Germán Efromovich, presidente de Avianca. Así que nosotros aprovechamos para no limitar no solo la venta de paquetes, sino para que estas visitas a destinos interesantes para nosotros, como son Bogotá o Colombia, para hacer prensa, para visitarlos, como en este caso, y para establecer contactos que son más allá del turismo tradicional. Le agradecemos la presencia al doctor Antonio Carambula, vicepresidente de Turismo y Deporte de Uruguay, aquí en Melodía Estadio. Muy amable. ¡Gracias!